El hospital funciona, de lunes a viernes ofrecemos turnos, se dan más o menos 25 turnos a la mañana y otros 25 turnos por la tarde. Yo tengo mi perro que se llama León, vine acá, me solucionaron rápido porque necesitaba atenderlo, urgente porque veía que el perro estaba mal y por suerte me dieron una solución rápida, los turnos son eficientes y por suerte la doctora pudo llegar a la solución con mi perro. Vine a traer el perro a una consulta, esta es la segunda vez que viene, hoy viene para hacer una ecografía, una atención magnífica, la verdad que es un hospital muy bueno, una tecnología que yo nunca lo vi en ningún lado. Hay una relación afectiva mucho más importante con los animales, para mucha gente es un miembro más de la familia. El Sistema Mundial de Salud dice que la salud es una zona, hay un hospital público para las personas, hoy hay un hospital público para la mascota. Gracias. 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 Gracias.